Gracias, presidente. La gravedad de lo que acabo de pasar no es que haya agrupado, es que no pudimos intervenir, presidente. Y hubo congresistas que no se dieron cuenta que votaron el 317, donde en el numeral 6 dice Fortalecimiento de Mecanismos de Protección Propia de los Pueblos Indígenas. Yo tengo en mi región a la vicepresidenta Francia Márquez diciendo que viva la primera línea. Que no me da miedo decir aquí que viva la primera línea. Yo tengo afuera del Congreso de la República una guardia indígena encapuchada, que no les podemos ver las caras, con bastones de mando amenazando el Congreso con declaraciones claras ayer. Y nosotros, dice, fortalecimiento de ese tipo de organizaciones. Nosotros queremos saber si es que el gobierno de Petro quiere llevar el país a una guerra civil. Pueblo trabajador, los invito a estar en la primera línea de la lucha por las transformaciones de Colombia. Queremos saber si los indígenas los van a seguir sometiendo a grupos armados. Gracias por ver el video.